La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Nuestra reunión es la expresión de lo que somos y debemos ser y más. La gran familia de Dios Padre, la gran fraternidad de Cristo, la iglesia esposa de Cristo Esposo. Recibamos al presbítero Giancarlo Yepes, quien preside la Santa Eucaristía. Jesús es el Señor, alábalo que vive, Jesús es el Señor, alábalo que vive, Alábalo, alábalo, alábalo que vive, Jesús es el Señor, alábalo, alábalo que vive. Alábalo, alábalo, alábalo que vive. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, celebramos hoy el domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Vamos a encomendar las intenciones de todas las personas quienes nos escuchan por Radio Natividad. Oramos por la salud de todos los enfermos, por todos los migrantes, por la salud y recuperación de Cristian Gil, Héctor Meneses y Juan Velásquez, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Antonio Ramón Pernilla Pérez, por el alma de Carmen Zulay Pernilla Pérez, Notalio Borrero Alviares, por el alma de José Gregorio Aguilar, Héctor Solórzano, Alexander Olaya, Luis Ernesto Peña Pavón y Martín Sierra. Oramos de manera especial en este domingo por nosotros que nos reunimos ante el altar del Señor para escuchar su palabra y participar de la Eucaristía. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, el Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias por tu inmensa gloria señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor dios rey celestial dios padre todopoderoso gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad señor dios único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado ten piedad de nosotros gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad porque tú eres santo solo tu señor solo tu altísimo jesucristo con el espíritu espíritu santo en la gloria de dios padre con el espíritu espíritu santo en la gloria de dios padre gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad gloria a dios en el cielo y en la gloria de dios en el cielo y en la gloria de dios en la gloria padre lleno de amor que nos concedes siempre más de lo que merecemos y deseamos perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos con alegría y atención escuchamos la palabra de dios lectura del libro del génesis en aquel día dijo el señor dios no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude entonces el señor dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por adán así pues adán les puso nombre a todos los animales domésticos a los pájaros del cielo y a las bestias del campo pero no hubo ningún ser semejante adán para ayudarlo entonces el señor dios hizo caer al hombre en un profundo sueño mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío y de la costilla que le había sacado al hombre dios formó una mujer se la llevó al hombre y este exclamó esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa palabra de dios te alabamos señor dichoso el que teme al señor dichoso el que teme al señor y sigue sus caminos comerá del fruto de su trabajo será dichoso le irá bien dichoso el que teme al señor su mujer como vid fecunda en medio de su casa sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa dichoso el que teme al señor esta es la bendición del hombre que teme al señor que el señor te bendiga desde Sion que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida dichoso el que teme al señor dichoso el que teme al señor lectura de la carta a los hebreos hermanos es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre pero si vemos ya al que por un momento dios hizo inferior a los ángeles a jesús que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor así por la gracia de dios la muerte que él sufrió redunda en bien de todo en efecto el creador y señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tenga parte en su gloria por eso convenía que dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a jesucristo autor y guía de nuestra salvación el santificador y los santificados tienen la misma condición humana por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres palabra de dios te alabamos señor ale Rudolph ale alé 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 a lucha alea alé 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 a lucha ale alé Akash ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Le es ilícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió. ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos se contestaron. Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo. Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos este domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario y con ello una exhortación de parte de Dios, un recuerdo, un hacer memoria también del sacramento, del matrimonio, de la unión del hombre y la mujer. Esto es un eco que debemos nosotros tener siempre y por eso nosotros somos iglesia. Y hemos sido bautizados y a través del bautizo hemos sido también sellados con la gracia del Espíritu para ser sacerdotes, profetas y reyes. Yo creo que ahorita en el siglo XXI, en esta globalización en la que estamos viviendo, donde supuestamente cada quien tiene la verdad, hay que vivir la vida según la manera, vivir, vivir, la, 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 vamos a hacer fiesta porque mañana vamos a morir. Y entonces cada quien vive a su manera es ahora en el que como católicos cristianos debemos ser profetas y denunciar esto. Debemos utilizar nuestra voz, debemos utilizar nuestras manos, nuestro ser para denunciar lo que no es correcto y luego lo que no es de Dios. Por eso pidámosle al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que hemos recibido a través del bautismo y con el bautismo hemos recibido también los dones de su Espíritu que fructifique nosotros para poder comprender y entender lo que hemos escuchado en la noche de hoy. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor, envía tu espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de consejo, de fortaleza, de piedad. De temor de Dios, de temor de Dios y se renovará la faz de la tierra. Amén. Bueno, podríamos preguntarnos en la noche de hoy, de este domingo, ¿qué es lo que quiere Dios para el ser humano? Bueno, quiere muchas cosas, ¿no? Si nos vamos al Génesis, que algunos pues dicen que, bueno, en realidad es así, ¿no? Que lo han descubierto también a través de los estudios, que es una expresión literaria, ¿no? Que tal vez la creación o el hombre no se formó así tal como está allí en el libro del Génesis, pero si así lo ha querido Dios. Bien, eso es lo que hay que entender. Dios ha querido crear un hombre. Dios ha querido crear, ¿qué? Una mujer. Dios ha querido también crear la especie de los animales, ¿bien? Dios ha querido también regalarnos un sol, una luna, una familia también. Dios ha querido esto. Cuando leamos y escuchemos el Génesis, tendríamos que preguntarnos, no tanto si fue un día, si fueron dos días, si fueron cuatro días, si fueron ocho días, sino, ¿qué quiere Dios para la humanidad? Yo sé que la ciencia ha avanzado mucho y todo el mundo tiene ahorita a su mano, pues, datos históricos y científicos, pero no podemos decir que el Génesis está obsoleto. Es como decir de que lo que quiso Dios está obsoleto, ¿no, Señor? Señor, Dios quiere para nosotros su bien, quiere que seamos a imagen y semejanza de Él y nos ha creado, por supuesto, a su imagen y semejanza. Por eso, en este mundo, y perdonen si hago como una crítica, ¿no?, en torno a esta reflexión de este domingo, pero el mundo en el que estamos avanzando, lleno de sensualismo, lleno, tal vez, de la mentira que el demonio nos está metiendo en nuestra mente, en nuestro corazón y que nosotros, bobamente, caemos en eso, ¿no?, estamos ya perdiendo nuestro horizonte. Por eso debemos regresar a las Escrituras, al origen de nuestra vida y nuestro ser. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ahora salen casos allí que aprueban algunos estados en el mundo, aprueban que el hombre o una mujer se case con una lavadora porque le gustó la lavadora y entonces los cazan, porque hay que ser feliz. Entonces, me gustó la guitarra y a la guitarra le pongo nombre y me caso con ella y me dan el estado civil, la guitarra y el hombre se pueden cazar y se pueden vivir. No, señor, ¿qué es lo que está pasando? Un poco de orden. Genéticamente, si lo demostramos científicamente y humanamente, podemos demostrar que no es así. Dios quiere que seamos felices, que seamos fecundos, que multipliquemos la tierra, que podrá que podamos unirnos con una persona especial en nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Dice Jesús en su Evangelio hoy, dice Jesús que Moisés, y Moisés, ¿quién era? ¿Un Dios? ¿Quién era? Moisés. ¿Pero qué era? ¿Qué era? Una persona, un hombre, ¿no? Él decía, bueno, que se divorciaran, pero con un acta que constatara, ¿no? Pero Jesús viene a traer y a sublimar este hecho de la unión de la pareja, de un hombre y de una mujer, y lo eleva a sacramento, o sea, a una dignidad más alta, y si es posible, hasta divina, podríamos decir. Dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe, ¿quién? Que no lo separe, ¿quién? O sea, Moisés había dado permiso para el divorcio, pero esta dignidad del sacramento, del matrimonio, Jesús ha querido que sea hasta la muerte. Pero, Padre, mire, es que yo me casé, como que no funcionó la cosa, me daba golpe el marido, me trataba mal, me arrastraba por la calle, desde las greñas, ¿qué hago? ¿qué aguantaron? Eso es harina de otro costal. Tenemos que ir a la formación de nuestros jóvenes. La imagen del Génesis, que escuchamos en la noche de hoy, en este domingo, es preciosa y me encanta. Cuando el hombre reconoce en la mujer que es así es, ¿qué dice la expresión? ¿Qué dice cuando Adán exclama? ¿Qué dice? ¡Ay, voy a probar con ella! A ver, venga, vamos a probar unos mesecitos, un año, a ver qué funciona. No. ¿Qué dice Adán? Esta es... Oye, ¿ustedes vinieron al...? ¿Sí escucharon el primer...? ¿Sí escucharon? ¿Qué decía? ¿Qué decía Adán? Esta sí es huesos, carne de mi carne. O sea, si las llevamos ahorita, ahorita, la realidad que estamos viviendo nosotros, que es la realidad también de la pareja, de encontrarse, ¿no? El hombre debe ser capaz antes de casarse y de comprometerse, al igual que la mujer, ¿no? Pero el hombre, el que debe primerear, debe reconocer que en ella ha encontrado verdaderamente su otra carne, su propia carne. No su otra carne, porque no es la media naranja, sino su propia carne. O sea, con la persona que yo voy a vivir toda mi vida aquí en la tierra y que vamos a construir juntos el reino de los cielos aquí y vivir eternamente, bueno, como ángeles, allá no, porque allá no va a haber esposos, ¿no? Pero vivirán y construirán el reino de los cielos juntos aquí y fecundarán la tierra, ocho, diez, doce hijos, ¿no? Hay que ser fecundos, amplios. No se rían, ¿es cierto? Hay que ser fecundos. Este es el mandato originario. Por eso, la seriedad y atención con los que están escuchando Radio Natividad, de una pastoral familiar comprometida y responsable. Y responsable, no irresponsable, sino irresponsable. De formar y acompañar a los novios, a las parejas de uno, dos, tres años, ¿ya? Que se encuentran dificultades en el camino. Entonces, ahorita no, me dio, me, me, me vio mal y me divorcio. Tiene mal aliento, descubrí que tiene mal aliento y no lo descubrí en el noviazgo y me quiero divorciar. Señores, estamos en un mundo tan superficial, tan ligero, queremos las cosas tan rápidas. Señores, también la vida del matrimonio y de pareja lleva sacrificios, al igual como la vida del sacerdocio y la vida también del célibe o del soltero. Tiene también sus sacrificios. ¿Qué aguantarles suavecito, con su avena y su pitillo? Porque si no pudieron descubrirlo verdaderamente en el noviazgo y ahorita resultan estas cosas en el matrimonio, entonces hay que llevar las cosas con suavidad. Pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que les dé las herramientas necesarias para redescubrirse nuevamente. Entonces, la invitación que nos hace hoy el Señor nuevamente a través de su palabra, que los novios o las personas que tal vez están pidiéndole a Dios, Señor, dame una pareja que sea de bien, deben descubrirse que son uno para el otro. No la media naranja y que este viene a complementar mi vida. No, 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 Señor, nadie viene a complementar la vida de uno. Nosotros llegamos enteritos que yo quiero compartir mi vida con otra persona y por eso Adán reconoce, este primer hombre reconoce, que le hacía falta algo. Pero no era porque estaba vacío, sino que necesitaba compartir su ser con otra persona. No porque estaba vacío, eso no lo dice la Escritura, sino que necesitaba compartir todas esas maravillas que Dios había creado para él con otra persona y para poder fecundar esa tierra que le había sido dada. Si vamos realmente a nuestros orígenes, podemos descubrir de que verdaderamente Dios quiere para nosotros nuestra felicidad. Dios ha querido en su eternidad nuestra felicidad. Pero si nosotros no entendemos esto, entonces le vamos a hacer caso al diablo que nos dice que hay que seguir apoyando a estas personas que tienen parejas del mismo sexo, porque hay que apoyar y hay que incluir a todo el mundo, aquellas personas que se casan con la lavadora, con el perro, con el gato, porque hay que apoyar y hay que ser feliz. Cuando olvidamos verdaderamente el mandato originario de Dios y su querer, empezamos a apoyar todas esas cosas y vamos a seguir. Por eso, queridos amigos, hermanos, hijos de Dios, seamos conscientes de lo que Dios quiere para nosotros, que seamos felices, que le tememos, que le temamos, perdón, para fecundar nuestra vida y construir el reino de los cielos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y con esta certeza de que Dios se quiere siempre el bien para nosotros, que nos invita a acoger también a los niños para vivir en el reino de los cielos, profecemos nuestra fe diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oramos y le pedimos a Dios Todopoderoso por las intenciones del Papa Francisco, por nuestra Iglesia Católica, para que seamos también como cristianos católicos, profetas, anunciemos siempre la verdad, roguemos al Señor. De lo que dijo el Señor. Oramos por la pastoral familiar también de nuestra diócesis, para que comprometida y responsablemente también acompañen a las parejas y redescubran el amor de Dios que quiere donar y dar a través de las familias, roguemos al Señor. Por todos nosotros quienes estamos aquí reunidos en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, para que seamos fieles siempre a la palabra del Señor, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos, amigos difuntos y quienes hemos encomendado también en la Eucaristía de hoy, para que el Señor les otorgue el reino de los cielos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, de bondad de todas las intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón y acógelas en tu infinita misericordia. Por Cristo nuestro Señor. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración, el Señor nos ha reunido. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Son en su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su amor, para que nos convienes de toda la tierra de vida. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio perdurable, se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que le ofreciéramos como memorial suyo. En efecto, cuando comemos su carne y molada por nosotros, quedamos fortalecidos y cuando bebemos de su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiquese por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, se te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, se te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar, Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Antonio, Carmen, Natalio, José Gregorio, Héctor, Alexander, Luis Ernesto, Martín, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos ahora con fe. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros y perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concededle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Cantamos ahora el Cordero de Dios. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Gracias. 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 Y le damos gracias al Señor por los beneficios recibidos durante esta Eucaristía, la escucha de su palabra, la participación de la Eucaristía. También le pedimos al Señor que nos dé siempre la fortaleza de vivir en la alegría de Él, en la verdad. Le damos gracias también al Señor por concedernos el vivir, criarnos en una familia, en una familia verdadera, de reina siempre el amor, la justicia, la paz. Danos el Señor siempre la valentía de seguir construyendo lo que Tú quieres aquí en la tierra. Por esto y muchas cosas más decimos gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos que esta comunión Señor sacie nuestra hambre y nuestra sed de Ti y nos transforme en Tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Hacemos un responso por nuestros hermanos y difuntos, amigos, conocidos. Concédele Señor su eterno descanso. Concédele Señor su eterno descanso. Concédele Señor su eterno descanso. Que el alma de todos los fieles, difuntos, amigos, conocidos, de manera especial, Antonio, Carmen, Natalio, José, Gregorio, Héctor, Alexander, Luis Ernesto y Martín Sierra, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría de saber de que Dios ha querido también amarnos en una familia, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz domingo para todos. Amén. De corazón te doy las gracias, Dios, eternamente gratitud tendré. Como he de pagarte, Dios, tanto bien que me has hecho. De corazón te doy las gracias, Dios, eternamente gratitud tendré. Gracias, Dios, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.